Bueno pues vamos a ver, esta vez que tal no? Esta vez te toca a ti, hasta que lo he dicho Si no? Ven aquí, ven aquí Que me tiene que tocar siempre a mi? Te voy a atravesar Te toca a ti hombre Nunca te toca compañero Que dices? No que no, te toca por estadística Venga me va a tocar y te voy a mandar No Mira lo voy a esconder aquí No, no Vale A ver Venga Donde se supone que está? Vale está ahí, en el otro lado Si, suelen salir por esa parte Eh! Me mata tio Que dices? Compañero Buah Ya me has abandonado tio En este mapa, el sitio este es buenisimo Aviso que ya ha matado a uno eh? Na 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 Ya verás Conmigo no puede Voy a clavar en la frente compañero Uff Donde vas? Ostia Todos los Altin Monkeys De estos que hay por aquí? Madre mía Están saliendo todos de aquí Oh! Me he caído por el agujero, no! Vale, vale Tio, me lo quitan Que dices? Con aquel M tio Ya veo donde estáis compañeros He saltado Lo mato tio Lo han matado, si Eh! Donde vas? Madre mía Si, 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 vení hecha ahí a saco Vale Me cago en todo lo que se menea compañero Me cago en todo lo que se menea compañero Bolazos han llevado Ay que Que eléctrica de esas Jejeje, ya te tenia ya Me cago en todo tio Ah, que te vas a llevar la DN Uff Míralo tio Voy a recargar Cienco ampliado Uh! Uff, 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 uff Sabes que te voy a machacar, no? Na, na, na Está controlado, está controlado Mira, mira, mira como voy Uff! Uff! Uy! Recorre, recorre, recarga Uff! Ha pasado uno por aquí Uy, uy, uy Como vienen, como vienen Ven aquí, ven aquí Tío, pero para no me los quitan Se lo ha acuchillado, tío Vale, vale, vale Se ha caído por el agujero Tío Pero no me he caído, me he tirado Eh! Por donde están pasando las bolas Madre mía No, 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 no No me los quites, tío Que me los quitan todo el rato Vámonos Vámonos, vámonos Vámonos de aquí Uah! La que hay por aquí, madre mía No! Me estaba esperando, tío Me estaba esperando como me caía Joder, es que tenía demasiados encima ya Queda uno, tío Y lo veo Joder, que rápido, tío Sí, sí, sí Han ido cuatro a por él la muerte Uah! Pues estaba pillándolos bien ahí Pero Era complicado aguantar Venían demasiado Sí, yo me he puesto la inserción debajo y todo Y no? Toma, en toda la cara Pues es buen sitio, eh Ahí arriba se puede aguantar bastante bien Joder, me han... Has pillado un poquito, no, Iván? Joder, que se he pillado, compañero Pero por lo menos yo iba sacado por la gente, tío Claro, tío, se que...